Esta mañana desde el área de juventud queríamos presentar una nueva actividad que este año hemos entendido que tenía cabida y que además desde el área de juventud consideramos que cumple con los objetivos que desde este área tenemos y esta actividad es la actividad de festival de cine independiente de Linares, cine no visto. Hace unos meses que Juanjo y Rocío, de menos más producciones, se pusieron en contacto conmigo y me contaron la idea que tenían trasladando una necesidad que tenía Linares, que era que se desarrollase algún tipo de festival, algún tipo de certamen de cine y en el caso concreto de cine independiente. Es real que aquí en Linares no tenemos ningún tipo de festival de este tipo y entendíamos que era un festival también que encajaba muy bien con la gente joven porque el festival de cine independiente o el cine independiente en general tiene siempre como un compromiso social, por el mensaje que suele tener este tipo de producciones y entendíamos que era importante que la gente joven se relacionase con el cine independiente y que conociese el cine independiente de primera mano. Por eso, traer a Linares o crear desde Linares un festival de cine no visto entendíamos que era una oportunidad para que la gente joven se acercase a este tipo de cine. El festival de cine no visto se desarrollará en Linares los días 16, 17 y 18 de diciembre. Ya está abierto el plazo en el que se están recibiendo las distintas producciones y es una grata sorpresa y ahora lo comentará Juanjo que hemos recibido muchas producciones y además muy variadas y desde sitios muy diferentes, que eso ha sido también una grata sorpresa. Esta primera edición del festival es una edición ambiciosa porque cuando Juanjo y Rocío se sentaron conmigo ellos me comentaban que la intención era que este festival se convierta cada año en algo mucho más importante, con más relevancia, con más identidad y que podemos ser ambiciosos porque el festival de Málaga empezó siendo una idea pequeña y fijado en lo que se ha convertido. Así que desde Linares, que no somos menos, que somos más, pues entendemos que tenemos que apostar por este tipo de iniciativas y apostar además de manera ambiciosa creyendo que podemos crecer y que se puede convertir en un evento de relevancia en nuestro municipio. No solamente para la ciudadanía de Linares sino porque este tipo de eventos son atractivos también para la ciudadanía de otros municipios de la provincia e incluso de fuera de ellas. Además, como hay producciones de otros lugares, pues también atractivo incluso para la gente relacionada con el cine de otros lugares. Como decía, el festival se desarrollará a lo largo de tres días, 16, 17, 18 de diciembre y durante esos días habrá una programación muy diversa. Habrá formación, habrá masterclass, habrá talleres, exposiciones y también la reproducción de cada una de las producciones. Yo no quiero contaros mucho más porque entiendo que tengo a mi izquierda una de las mentes pensantes de este proyecto y entiendo que seguro que él lo cuenta con mucho más detalle y más precisión. Así que muchísimas gracias. Bueno, para empezar, como bien ha dicho Laura, el festival empezó por una inquietud que teníamos nosotros de que aquí se proyectara cine diferente. También nosotros venimos de esa experiencia del cine diferente, del cine de bajo presupuesto, del cine que sale con ganas de contar algo y sabíamos que había muchos cines de ese estilo que se hace aquí en España, bueno, en España y en el mundo, y queríamos tener un festival de ese estilo. Queríamos tener un festival que empezara pequeñito, que vaya creciendo si la cosa va bien, porque siempre tienen que ir bien las cosas para que se sigan haciendo. Y nuestra idea era que fuera sobre todo cine muy independiente, que indistintamente de los medios o del presupuesto te llegara, te llegara el mensaje o te llegara como qué es lo que cuenta. Para esta edición, en principio, vamos a contar con un fin de semana. Nos hubiese gustado, por la cantidad de obras que hemos recibido, nos hubiese gustado contar con más tiempo. De hecho, podíamos haber contado con más tiempo, pero claro, teníamos una serie de limitaciones, también incluso por la fecha en la que hemos decidido hacerlo. Y que no quita que si la cosa va bien de cara al año próximo, si la experiencia es buena y sale todo el mundo contento, alargar esos tres días, a lo mejor a una semana. Pero bueno, esas son cosas para de cara al año que viene. No queríamos solo que fuera una proyección de largometrajes, también se van a proyectos cortometrajes. Hemos recibido un total de unas 300, aproximadamente unas 300 obras de todo el mundo. Y cuando digo de todo el mundo, es prácticamente de todo el mundo, menos de Asia. Bueno, no, de Asia también, sí, porque de todo el mundo, entonces. Menos de Australia, de todo el mundo. Contamos de sitios tan dispares como Emiratos Árabes Unidos, Irán, Estados Unidos, Reunidos, Alemania, Italia, Portugal, Croacia. Es decir, tenemos un listado de países donde nos han llegado ahora, es muy interesante. Por otro lado, también la calidad que estamos viendo o que hemos visto a lo largo de lo que se recibió es muy interesante. Es decir, basándonos en eso, ¿no? Pocos medios, pero lo que se está contando es bastante interesante. Y no solo queríamos que fueran proyecciones, sino que queríamos que hubiera algo más. Y por eso hemos puesto también dos masterclass, que es de introducción a los vestos especiales y de espectáculos de especialistas vivos. Que tenemos a dos colaboradores habituales nuestros también, que se han ofrecido para venir y hacer durante dos días distintos esa masterclass, en la que la gente podrá apreciar de primera mano, bueno, por lo que es este mundo. También se realizará una exposición y estamos a expensas de una ponencia, por confirmar a una ponente, que también va a ser una conversación. Queremos que sea bastante interesante. Es decir, que no solo queremos que sean proyecciones, sino que haya gente que esté más… Bueno, pues me interesa más qué es lo que se está dando de formación. Habrá gente que le interese más directamente asistir a las proyecciones. Pero que fuera variado, que no solo se queden proyectos y ya está. Llevamos ya bastante tiempo con la producción del festival, prácticamente desde principios de año o incluso desde el año pasado. Aparte del área de… Eso también quiero comunicarlo. Aparte del área de juventud, también participa el área de turismo y el área de cultura, lo cual estamos muy agradecidos que tanto Macarena como Abel hayan visto el potencial del festival y quieran participar con nosotros, lo cual agradezco desde aquí. Y bueno, lo que también quería comentar, lo que pasa es que eso luego lo extenderemos, es que el proyecto de largometraje que nosotros realizamos, titulado Todo acaba al final del día, que en alguna ocasión vosotros ya habéis hecho eco, lo vamos a presentar en el festival. El festival se abre con la presentación de nuestro largometraje porque creíamos que era un buen momento y bueno, me apetecía también que estuvieran marcado, que no fuera un evento solitario, sino que estuvieran marcado en algo. Y qué mejor que este festival que estamos organizando para que este festival empiece con nuestro largometraje.